El ministro del Interior, Alfonso Chavarri, se presentó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso. En la sesión informó sobre los avances de su sector en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. El ministro Chavarri explicó además las metas alcanzadas hasta la fecha en la lucha para contrarrestar la delincuencia y la criminalidad en el país. Finalmente, se refirió a la demora en la entrega de pasaportes y otros problemas de control migratorio. Por esta razón anunció que pronto se reorganizará la Superintendencia Nacional de Migraciones. Es mi preocupación como ministro del Interior ver esta novedad que usted me acaba de decir. Estamos haciendo un... voy a hacer una reorganización en esa entidad para mejorar, para superar y suprir ciertas deficiencias que se han venido encontrando especialmente en la expedición de los pasaportes y el control migratorio.